¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A DJ DJ Nel Quiero saber Si te pondrás un poco fresca Si acaricio a tu piel Quiero saber Si abres a tus labios Te dejarás envolver Quiero sentir Tu cuerpo junto a mí Yo sentí Tu pecho junto a mí Yo sentí Tus labios junto a mí Yo quiero sentir Tu pasión Tu tenura Tu cariño Tu calor Imagínate lo que estoy en el amor Yo me vuelvo a sentir Fuera de control Quiero sentir Tu cariño Tu tenura Tu calor Imagínate lo que estoy en el amor Yo me vuelvo a sentir Fuera de control Dime nena ¿Qué vas a hacer? Si acaricio a tu piel Te dejarás envolver Nena ¿Qué vas a hacer? Si al besar tus labios Te podrás sentir Nena Quiero de tu cariño Quiero de tu calor Quiero de tu tenura Quiero de tu pasión Por eso completamente Te quiero para mí Por eso linda Quiero sentir Tu pasión Tu tenura 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 Imagínate lo que estoy en el amor Yo me vuelvo a sentir Fuera de control Quiero sentir Tu cariño Tu tenura Tu tenura Tu tenura Tu tenura Tu tenura Tu tenura Esto quiero yo Acarichar tu cuerpo Nena Esto quiero yo Quiero de tu La chaquín conmigo Nena Esto quiero yo Quiero yo Hacerte mía Sola mía Esto quiero yo Esto quiero yo Esto quiero yo Toma Tú quieres Yo soy el hombre Porque tu me quieres, nena. Toma, tu quieres. Para mi nena a ti te conviene. Toma, tu quieres. Yo soy el hombre que tu prefieres, nena. Toma, tu quieres. Verás lo rico que esto se siente, nena. Toma, tu quieres. Yo soy el hombre que tu prefieres, nena. Toma, tu quieres. Para mi nena a ti te conviene. Quiero saber, si te pondrás un poco fresco si acaricia tu piel Quiero saber, si al besar tus labios me dejarás el golpe Quiero sentir, tu cuerpo junto a mí o sentir, tu pecho junto a mí o sentir, tus labios junto a mí o quiero sentir Tu pasión, tu pintura, tu cariño, tu calor, imagínate lo que está en el amor Yo voy a sentir, fuera de control Quiero sentir, tu cariño, tu pintura, tu calor, imagínate lo que está en el amor Yo voy a sentir, fuera de control Gojo, divino, flow music, DJ Nelson Viene oriega En fin Dime now